¿Dónde andabas tú? ¿Dónde podías regalar todo mi amor? Sin compartir con otros nuestros corazones ¿Dónde andabas tú? ¿Dónde andabas tú? Aguanta un poquito, ¿ah? Ay, aguanta un poquito, mira, un poquito más y te mata No, Chama, pero aparte me vas a estar regañando Bueno, te aguantas, muñeca, que eso te pasa por estar siendo amiga de los malandros ¿Ah? Tú no y que eres brava, pues Ah, pues ahora sí me salió, mamá, ahora Quisieras tú, oíste, tú eres loca o te bañas con tacones Chica, hay que ir al módulo No, 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 Chama, mira, yo me quedo tranquilita, pero esto tú me lo curas Tú solita Ni que lo pudieras decidir tú sola ¿Tú te das cuenta? Que sí trae consecuencias estarse juntando con esa gente, por Dios ¿Sabes qué? Lo que me impresiona de todo esto es que yo tenía pensado hacer lo mismo Ah, yo tenía pensado irme para el tanque y enfrentarme a la gente del Pokémon No, no, Chama, tú eras mortadela ahorita Mira, si yo que soy pana, mira lo que me hicieron sin compasión, pana Ven Ay Ya va, aguanta un poquito, ven Si no la marca va a ser Ya va, ya va Mira, tú sabes lo peor, que es que yo me confié Yo me puse bruta y los amenacé y bueno, ellos se pusieron bravos Pero es que ellos no tienen a Dave, eso es lo peor, ellos no lo tienen Mayari, acabo, acaban de decirme que escucharon un tiro allá arriba y hay un alboroto de gente ¿Qué? No sé, que vieron a uno corriendo, que sacaron un herido La cosa fue que escuché que dijeron, nombraron a Dave Un chisme buenísimo que te tengo es lo que me contó Rodríguez el otro día sin querer ¿Así? ¿Qué cosa? Bueno, que Magdalena y Agustín no están durmiendo juntos Desde que él llegó a la casa, ella está durmiendo con su pobre hijito ¿En serio no puede ser? Ay, ya va Sofía, que yo creo que escuché un ruido ¿Algo como qué? ¿Si tú estás sola? Ay, no sé, un ruido raro No sé, como si alguien hubiese entrado a la casa ¿Será Agustín? Sí Sofía, Agustín, ¿tienes las llaves de esta casa todavía? No, no que yo sepa, menos que le haya sacado copia a la que él tenía ¿Tú te imaginas que sea Agustín y me vea aquí, Sofía? No, Virginia, eso no puede ser Sofía Sofía, ¿estás ahí? Sí, chama Es Agustín, él cree que eres tú la que está aquí Sofía, Sofía, abre el tubo de la puerta Pero es que yo no tengo la culpa Yo no tengo la culpa Ustedes están en desacuerdo con mi proyecto Bueno, hablen con Sebastián Barasartes Que es el director del canal Del canal donde tú trabajas Y él es el que decide Qué programas van Y qué programas no van Pero resulta Que el de la idea del programa Fuiste tú Y ninguno de los tres Empezando por mí Nos vamos a empatar en esa idea Para que lo sepas Ah, bueno, allá cada quien con su conciencia, Gloria Tú sabrás Gatillo Alegre Sí, sí, espéjate, espéjate, quédate quieto Quédate quieto No creas tú que nos vas a manipular con eso Disparo el gatillo Alegre No, no, ni a ella Ni a nadie de mi familia O sea, ¿qué tú crees que vas a comprar a todos mis hijos Con esa bolsería de la fama y el dinero? ¿Tus hijos? Sí ¿Tus hijos? Ahora sí son tus hijos, León Así fue que los vendiste, ¿no? Eso fue lo que le dijiste a ellos Cuando hablaste con ellos Bueno Si eso es todo lo que me tienen que decir Entonces Permiso No, 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 Arizmendi Hay algo más Ahora yo quiero que tú llames a Magdalena Miranda Y le digas Que el reality show ese El fulano reality show No tiene nada que ver conmigo ¿Qué te parece? Muy bien Y si no me da la gana ¿Lo quieres averiguar? No, yo no me quiero casar con Gabriel León Y mucho menos que sea el hombre de la casa ¿Oíste? Entonces, ¿por qué tienes esa foto? De la cara de Gabriel León Bueno, porque... No sé Porque alguien me la mandó por correo Y... Ay, ven acá, ven acá, ven acá Eso te tiene confundido, ¿ah? ¿Ah? Mami Es verdad Que Gabriel León es mi papá Como dijo el señor En la fiesta de mi tía Bárbara No O sea O sea, sí Pero no es al mismo tiempo ¿Entiendes? ¿Cómo es eso? Ay, mi amor ¿Cómo te explico? Mira A ver Gabriel ¿Verdad? Es tu papá Porque puso una semillita Que hizo Que tú nacieras ¿Ves? Pero no es tu papá Porque no te crió El que te crió Es Agustín Tu papi Agustín Que te crió ¿Entiendes? Entonces Agustín ¿Qué es? Tu papi Agustín Es Es tu papá de siempre El que te vio crecer Desde que tú estabas chiquitico ¿Ves? Entonces yo tengo dos papás Eh Bueno Se podría decir que sí Es que no sé la corte Ni su papá Tengo que pedirle la bendición Ay, mi corrocho Ay, mi corrocho Para todo es muy complicado Y es mejor que hablen con él ahora Con claridad Mira lo que nos pasó a nosotros Con Julieta Mire, ¿y tú crees que tu hija No tenga problemas En que tú me alquiles el cuartico? No, no Para nada Y si los tiene Salud Ay, ya va Que está sonando El celular de Magdalena Ahí está, ahí está Aquí está Seguramente puede ser algo de trabajo ¿Aló? Magdalena Miranda No, no Es su hermana Pero Ella ahorita no la puede atender ¿Quién es? ¿Quién la llama? ¿Aló? No me pudo atender No atendió la llamada Está ocupada Bueno, quizás en este momento Este En una situación comprometedora Y excitante Íntima con su esposo ¿Para qué me llamaron aquí? ¿Para qué? Para demostrarme que Gloria No está sola Para impedir que yo siga con mi proyecto Está bien Perfecto Pero déjenme decirles Que yo sé cómo ustedes formaron su empresa Yo tengo papeles Tengo pruebas Yo sé qué fue lo que pasó ahí Yo tengo años vigilándolos Yo voy a hacer algo Lo voy a hacer ¿Qué pasa? ¿Ah? Lo que es un enfermo ¿Yo soy un enfermo? Sí Sí soy un enfermo Porque yo me voy a quedar con lo que es tuyo Me voy a quedar con lo que es tuyo Sí La empresa va a ser mía Y te la voy a quitar Te la voy a quitar Cállate, cállate A la bolsería, chicos ¿Qué bolsería? Cállate Ricardo, Ricardo Yo creo que es mejor que te retires de mi casa Por favor Porque si no yo voy a... ¿Tú qué? ¿Qué van a hacer? ¿Te van a disparar? Todo lo tuyo Va a ser mío Si será de aquí de donde se escuchó el disparo ese Sí, el que la señora María dijo que ya lo había escuchado clarito Mira, Chama Nosotros no tenemos ni un pinche hierro Vámonos ¿Por qué no? Vámonos Dios mío ¿Qué pasó aquí? Sí Mira, sí Aquí era donde tenían a Davis Y es que doña María dijo que esto tenía mesas abandonadas Aquí hubo desguase, Chama Aquí quebraron uno seguro ¡Abre la puerta, Sofía Blanco! ¡Ábrela! Chama, ese hombre está hecho una fiera ¿Qué hago? Yo como un bolsa pensando que estabas de viaje ¿Me lo obligas, eh? ¡Abre la puerta, Chama! ¡Ábrelo! ¡Abre! Ese hombre es capaz de matarme ¡Sofía! ¡Abre la maldita puerta! Yo mejor le digo algo, ¿sabes? Bueno, cálmate Quédate callada a ver si se va ¡Señor! ¡Señor, mira! ¿No es Sofía quien está aquí o yo? ¡Abre, Sofía! Mejor se va porque voy a llamar a la policía ¡Abre la puerta, maldita! ¡Ábrela! ¿Qué voy a hacer? Más vale que pienses en algo, Sofía Tú aquí me metiste y de aquí me sacas ¡Ay, cálmate, cálmate! ¿Qué estoy pensando? ¡Sama, ese hombre está hecho una fiera! Si me llega a ver aquí Mira, estamos fritas, Sofía Bueno, pero ¿cómo voy a pensar contigo Gritando como una loca? Si fuese esto la que estuviese aquí No estuvieses tan tranquila, chica ¡Abre la maldita puerta! Ahí, allá, ya, ya Escúchame Mira, voy a colgar, ¿sí? Tú te quedas ahí como muerta Y después te llamo ¿Aló, Agustín? Soy yo Tú sí tienes riñones, Sofía No, los riñones los tienes tú, Agustín La que está en mi cuarto No soy yo Es mi prima Eloisa Que se está quedando en mi apartamento Mientras que yo estoy fuera Esa mujer me acaba de llamar aterrada Que tú que le estás tumbando la puerta Algo así Agustín, tú estás loco Agustín, tú eres esa maldita puerta Pues yo te quedo, Agustín ¡Abre! Sigue actuando como un salvaje Que la policía te va a agarrar Le dije que nos llamara Tú decides Te bajas o te quedas Ni la policía Ni la policía Ni ningún módulo Chama Estás crazy No Ay, Dios mío Dios mío Y de esa sangre puede ser de cualquiera de ellos De Toño, de 6ix9 De cualquiera de ellos Ay, Dios mío, no No, no, tú vas a ver que no Vamos al módulo Y tú vas a ver que no es de ninguno de ellos Dios mío Te lo suplico Que no sea ninguno Por Dios, te lo pido Yo lo que no entiendo Por qué Toño y 6ix9 Se inventaron esas de De secuestrar a David Como pa' qué, David ¡Suleika, ya! ¿Sabes qué? Ya Yo sé que yo te curé Yo sé todo el cuento Pero ya no te quiero cerca de mí Tú también Es culpable de toda esta porquería Que está pasando No quiero que vengas conmigo a ningún lado No quiero Ay, yo Yo que me fui allá Entrampada a la gente de Pokémon No Ay, déjalo así Ay, Dios mío Virgencita, por lo que más quieras Te lo suplico Que no sea ninguno de los míos Que no sea ni David Ni 6ix9 Ni Toño Te lo ruego Virgencita, por lo que más quieras Qué raro que 6ix9 No ha llamado ni nada Él me dijo que iba a pasar por aquí Capaz, ahí se la aguaron las ganas De igual, no ha estado muy contento contigo Lo sé ¿Te comentó algo? No, no Pero, bueno, se ve, ¿no? Tú tampoco le has correspondido ¿Y tú ahora te vas a poner de su parte, o qué? No, nada que ver No es eso, sino que Bueno, tú has estado tan seca Tan distante con él Pero es que han pasado muchísimas cosas, Patricia De verdad, mucho hago con sonreír No es a propósito, pero yo No sé, yo me siento como seca De verdad, siento como un vacío Como si me faltara algo Esa debe ser mi mamá De verdad, me encanta Viste, yo te dije a Juan Que ella iba a estar en la casa Hola Hola Hola, ¿cómo estás, Patricia? Hola, Julieta Hola, amiga de Julieta Bueno, pero no interrumpimos Ustedes siguen con lo suyo Con su cosita Voy a buscar aquí Ya va De verdad que no queremos interrumpir Pero para nada Como en su casa De verdad Ustedes se ocupan Toma, que esto suena mucho Ayudo, ayudo Sí, sí, por favor Ustedes siguen con lo suyo Que yo me voy a ocupar de lo mío Y si quiere, Juli Pon la música alta Aló Sí, sí, te oigo No, no, no Es que estoy llegando a la casa ¿Ah? Sí ¿Cómo? No, no No, no No es contigo Ay, que se me cayó Una carpeta Y un cuaderno Me tuve que traer el trabajo Para la casa Porque si no, no termino mañana Mira ahí ¿Y a ti? ¿Cómo te fue? ¿Por fin va o no va El programa con los hijos de Gabriel? Yo veo a Ricardo muy decidido Yo creo que él va a seguir con el proyecto Pero ¿y a ti? ¿Cómo te fue en la reunión con él? No, no Eso fue un desastre Desastre Guau ¿Qué es esto? Ay, ay, ay Ya va Ay, ¿qué es esto, Efraín? Mira Pastillo de berenjena Espero que te guste, ¿no? Pasé toda la tarde Cocinando la cena Y no es por nada Eso me quedó Mi amor Gloria, te llamo ahorita ¿Qué? ¿Qué tal? De berenjena, mi amor De berenjena ¿A usted qué le gusta la dieta? De berenjena Efraín En la cocina, mi amor Bien, bien Limpia, limpia Seguro, Efraín Seguro Efraín Ay, no, no, no No, Efraín ¿Qué pasó? Está limpiecita Ven, vamos a comer Siéntate, siéntate Siéntate, vente, mi amor Vamos a comer Gracias, pero tengo que adelantar el trabajo Pero Valentina Y la Y la Si es verdad Pero si la cocina Está limpiecita Bien bueno, Toño Yo como la propia gafa Pidiéndole al portugués Ese viste fiado Para no repetirte las sardinitas Y tú ahí te desapareces, pues ¿Qué? ¿Qué leyes? Abre esta puerta Que es tu leita Bueno, pero tampoco me va a tumbar la puerta, chica Chama, tu pechugo está aquí No, tú no, que lo estoy esperando para comer Chama, entonces viste a esta chola Porque parece que lo plomearon ¿Cómo es la cosa? Él y 6ix9 Inventaron, secuestré a David Lo tenías allá arriba encerrado Yo fui para allá con Nayarit Todo ¿Qué? Chama, mira Hubo una plomazona allá arriba, ¿verdad? Y nosotras fuimos y no había nadie Lo que había es un charco de sangre Y no se sabe si es de 6ix9, de David O de Toño Ok No, pero tranquila A lo mejor no, no hay ninguno de ellos ¿Cómo no va a ser ninguno de ellos? Si nosotros vimos ahí la capucha, en la sangre Y ahí era donde teníamos ¿Dilsia? ¿Sí? Chama, ¿tú sabrás algo sobre un muchacho que trajeron con un balazo? Sí, Chama Trajeron a uno que parece que encontraron tiroteado en un callejón ¿El callejón? Dilsia, ¿y tú lo viste? ¿Tú sabes quién era? No Yo lo vi de lejos, pero traía la cara bañada en sangre ¿Tú me puedes hacer la segunda y pasarnos a verlo? Doctor Él está por allá, pero... Por favor, no importa Somos enfermeras las dos Anda ¿Para dónde van las señoras? Doctor, ellas son enfermeras y... No, doctor, ¿sabes lo que pasa? Es que yo me enteré Somos enfermeras Yo me enteré de que trajeron un muchachorita de allá arriba con un balazo Y lo más seguro, de pronto, es que yo sea familiar Pero no está allí, señora Está en terapia ¿En terapia? Recibió un disparo en el hombro que fue directo a la cara Recibió un disparo en el hombro La bala siguió hasta la cara ¿En la cara? No tuvo daños mayores Aunque el recorrido de la bala no afectó al cerebro Pero solo algunos músculos de la cara Ajá, entiendo Y... ¿Y usted tendrá idea de... De cómo se llamaba? ¿Se llama? ¿Quién es? Sí, aunque el joven llegó inconsciente Podimos ver su cédula Y al parecer el joven es de apellido Arriaga Rosales Doctor Luis Román Es solicitado en laboratorio No Chama, no Mi débil, no Mi cachorro, no Dios mío, no Mi débil, no Vámonos Vámonos Puedes su laica, vámonos No, Chama Yo no sé si Porque Nayarit anda toda cómica Conmigo, qué fastidio ¡Háblame, Bambi! ¡Doño! Si son groseras, Bambi Ay, mi amor Menos mal que... Ay, estás bien Claro que estoy bien, mi flaquita Estaba jugando a mí No pongo el tartamudo allá abajo Ay, pero no fuiste tú Yo fui yo, me dio zapatero como tres veces ¿De qué estás hablando tú? No, es que allá arriba Es un plomo parejo Donde supuestamente tú tenías a David Tú y 6-9 ¿Dónde teníamos a...? Nayarit y yo fuimos Y lo que vimos fue una silla Unas cuerdas Y un charco de sangre ahí ¿Cómo es la cosa? Bueno, sí, ya íbamos para el módulo Podría ser que tú estabas herido Pero tú estás bien Nayarit está allá Pero, Chama, si a ti no te plomearon ¿Tú se fue a 6-9 o a David? ¡Pana! Vamos a ir ¿Qué más? Y de acá Estábamos esperando ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Mira, primero para llegar para acá Un motorizado viene Le dio un toque a la mía Y no, te cuento pues Llegaron como 12 motorizados más ¿Qué pasó? ¿Aquí? ¿Hay nadie por ahí? Ah, bueno, llegaron como 12 motorizados más Y se armó el bañero Y aparte Para salir con pinipón Un fastidio Pero todo bien, ¿no? Sí, bueno Entre lo que cabe Nada más el motorizado salió con unos morados Y ya De resto más nada Y con un retrovisor menos Mira ¿Y Julieta? Ay, resolviendo un rollo con su mamá Ay, ¿cuándo no? ¿Y crees que se tarde mucho? Julieta, ¿qué pasa? Estoy ocupada Por favor ¿Tú estás desnuda, mamá? No, no Tengo esta vaticada que me puse ¿Algún problema, Ana Belén? No, no, Antoine Ningún problema De verdad Julieta, por favor Mamá, ¿qué haces con un chamito en tu cama Y de paso hippie? Ah, no, pero es que eso ya te lo expliqué Cuando tú eras chiquita ¿No te acuerdas? Mira, cuando dos personas Un hombre y una mujer Se gustan mucho Se quieren Pues entonces Ay, ya, mamá No me vaciles ¿Por qué tuviste que meter un hombre a tu cama? Bueno, por la misma razón Que aquí en esta casa Todo el mundo hizo lo que le dio la gana Tu papá se fue a vivir con Valentina Tú te fuiste para vivir Ay, por Dios No, y yo estoy intentando No morirme de tristeza Más nada, Juli Así que, por favor Yo me estoy divirtiendo mucho Me estoy pasando rico Ana Belén y Turria Sí, ella está alquilando los cuartos Y mi hermana pidió que Le alquilara uno Como ella ya lo vive aquí Bueno, me parece muy bien Así no hay hermanas napareando Y la casa está para ti Para mí solitos Como tiene que ser Así como quiero estar ¿Qué pasa, Agustín? Suéltame Suéltame ¿Qué te pasa, Agustín? ¡Suéltame! ¡Agustín! Suéltame, que no quiero Que no quiero ¡Suéltame! ¡Me suéltame! ¡Suéltame! ¿No entendiste? Cuando te dije que no quería nada De sexo contigo, Agustín El sexo es con amor Y con respeto Y nada de eso está aquí Así que no me vuelvas a ensuciar Con tu violencia Y con tus deseos egoístas No, no, Lili Ve que jugo nada Yo no quiero nada Lo que quiero es saber Si mi cachorro se me va a morir No, chica No se me va a morir nada Doctor, no te acabas de decir Sí, sí Yo sé Que lo del hombro El cuento ese Pero ¿por qué se tardan tanto entonces? Bueno, Lili ¿Supiste algo? Sí Venía a decirte Le sacaron la bala Y está fuera de peligro Pero... ¿Pero qué? Lo puedes ver desde la puerta Pero solo un momentico Ven Lili, ve Lili, dime ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿La negra? ¿Dónde está la negra? Estoy de adentro con Dave Sí Le acaban de sacar la bala Y él tuvo un ratito en terapia Pero... Pero... Davey, Davey Mi señor era Davey Nadie está de adentro con él No, pero ya va, Tony Muchachito Dios mío Está sano Solo piensa en eso Está sano Lo único es que Tendrá que venir Para hacerse las curas Dios mío, no Dios mío, mi muchachito El chiquito, no ¿Qué haces aquí? Vete, Tony Mira Mira cómo quedó mi cachorro Después de este invento Dios mío Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué, Diosito? Va a estar así, pana Va a estar así Quién sabe hasta cuándo Pero cómo fue el Toño Si nosotros lo dejamos Con el flaco, chico No, bro Parece que no es que nada Te lo encontraron, pues Alguien entró Le quitó la máscara Y menos mal que nos sacó Para que alguien nos llegara Me intente y nos trajo para acá Porque si no, imagínate tú Toño, todo fue por nuestra culpa Todo fue por nosotras Por estar aquí intentando hacer un bien Ya, ya, ya Fue por nosotras Épale ¿Por fin le van a dar de alta? Mira, de pana Que yo cuando los veo No sé dónde se van a meter ustedes Porque lo que me provoca es Hijo, con Dios ¿Cómo que puedes sola? ¿No sabes qué? Papi, cuelada No, Zuleika, suéltalo Me voy con ella No contigo Hijo Ya mi mamá me dijo Que pana estampana Esta momia Que ven aquí ustedes Es por su culpa Neyvis Neyvis, hijo Neyvis, escúchale Neyvis 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 No te lo va a perdonar nunca Ni yo tampoco Bueno, negrita Ven acá ¡Suéltame! Y no te preocupes Porque esto también tiene otro responsable Gabriel León Buenos días, Sebastián Disculpa que haya venido tan temprano Y sin avisarte Qué maravilla, Gabriel León Hermano, usted y yo estamos súper conectados Fíjate que en este preciso instante Estábamos hablando de ti Hola ¿Cómo está? Bienvenida Pasa adelante Buenas Ay, perro, mano Disculpen la tardanza Pero es que si yo les contara mi noche De anoche No me lo van a creer Ay, pues somos dos Porque es que anoche Abilán Guillermo Le dio por no dormir Ah, bueno Lo mío fue un poquitico Más candela ¿Quieren un cafecito? Sí, sí Por favor Hola 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 Hola, Magdalena Hola, Ana Belén Yo soy Magdalena Miranda Y bueno Ayer no caí en la emboscada Pero fue mi hermana ¿Y a alguna de ustedes la llamaron? No Ok, muy chévere todo Pero yo quiero saber más o menos Para qué es esta reunión Bueno, yo supongo que para hablar Del caso tan particular Que estamos viviendo todas, ¿no? Exactamente Yo la cité a todos aquí Porque quiero que conversemos Acerca de lo que nos está pasando Yo quiero que pensemos Y decidamos ¿Qué vamos a hacer con Gabriel León? Bueno, yo creo que todos tenemos Una situación parecida Teníamos la vida tranquila Hasta que llegó Gabriel León Él empezó a investigar En dónde había quedado Su donación de esperma Y entonces la vida nos cambió Eso es verdad Mira, por lo menos a mí Yo estaba en mi barrio De lo más tranquila Con mi chamo Bello, cariñoso, educado Y desde que apareció Gabriel León Es otro chamo Hasta se me descarriló Bueno, a mí me pasó exactamente lo mismo Yo tenía una relación especial Y bonita con mi hija Y bueno, su papá y yo Decidimos no hablarle nunca Sobre su origen Y cuando lo supo No solamente se fue de la casa Sino que todo cambió Ahora regresó Pero nuestra relación está fregada Bueno Ustedes me van a disculpar, ¿no? Yo de verdad entiendo Lo que ustedes sienten Pero sinceramente A mí lo mejor que me ha podido Pasar en la vida Es descubrir que Gabriel León Era el papá de mi William Guillermo ¿En serio? En serio, sí Gabriel León me salvó la vida Gabriel me dio trabajo Apartamento Bueno Por eso yo no puedo ir En contra de él Uno tiene que ser agradecido En la vida Sí, Brenda Una cosa es ser agradecida En la vida Y otra cosa es dejar Y permitir que una persona Te utilice de esta manera Tan descarada E inescrupulosa Eso es verdad Mira, Brenda Y si tú decides Participar en ese programa Y tu hijo el día de mañana Te reclama ¿Qué le vas a decir? ¿Ah? ¿Qué le vas a decir? Que te dejaste utilizar Que dejaste que utilizar A tu hijo Eso es lo que le vas a decir Por puro agradecimiento Permíteme aclararte algo, Gabriel Tú podrás conducir El programa más exitoso De Venezuela Tú podrás ser una estrella Aquí, en la China Y en donde tú quieras Pero este canal A ti no te pertenece Por lo tanto Nosotros tomamos las decisiones Producimos Lo que querramos conveniente ¡Ah, claro! Y hacer un show Exhibiendo a mis hijos Como carne de vitrina Es la mejor opción Pero bueno ¿Qué te pasa, Gabriel? Tú estás cuestionando Mis criterios No, y no solamente Está cuestionando a tu criterio Sino que nos está viendo A cara de bolsa Entonces Ahora sí te da interés En tus hijos Ahora sí quieres saber De tus hijos Ahora sí te importan tus hijos Cuando valen una pelota de plata Mira, tú me haces el favor Y te callas ¡Cállate, Gabriel! ¡Sí, te cállate, Gabriel! ¡Cállate, cállate, cállate! Se me calman Además, quien armó Todo este circo Fuiste tú Tú fuiste el que saliste A decir en tu programa Que tienes un poco de hijos Por ahí O se te olvidó Sebastián, yo lo hice Por honestidad Yo no lo hice Por negocio O sea, yo no quiero Hacer un espectáculo Con mis hijos Por favor ¿Pero a quién quieres Engañar tú, León? ¿A quién quieres engañar? Tú no haces nada De forma desinteresada Y si es así ¿Por qué te pusiste A buscar a tus hijos? ¿Ah? ¿Por qué? Mira, yo no soy como tú ¿Ah, no? Arizmendi No, no soy como tú ¿Qué te pasa, Gabriel? ¿Abriel? Bueno, hermano ¿Qué tienes, chico? Nada Nada, nada Simplemente no No desayuné yo Mejor hablamos de esto De esto después Sí, Sebastián Yo Yo no puedo decir nada Delante de este tipo De verdad Yo no puedo decir nada De esto No puedo decir nada Tú sí Te qué panas làm No me disfrazó más, te lo juro que no me disfrazó más El propio disfraz para Halloween, ¿no? Toma, papi Ay, bueno, papi, pero tampoco te mataron Ni te dejaron mocho Tú sabes que eso hay que agradecer ahorita Normalmente se te hacen las curitas esas todos los días ya Sí, quién sabe por cuánto tiempo Papi, pero échame algo, mira Esto se va a acabar, ¿entiendes? Esto se va a acabar, mira Y si te queda una marquita, una cosa Bueno, ¿para qué está la cirugía plástica? Tú tranquilo, chigüire, que ya tú estás aquí Y bueno, yo no soy enfermera, ¿no? Pero te voy a cuidar, papá Que bueno, ya cambia esa cara, espabilate Y bueno, a meterle dientes a esto Porque las momias también tienen que alimentarse Una pata y una pamito Toño hice y nueve Ana, tranquilo, yo no lo puedo creer Muchacho Ya vaya, un momentico Pero cuando tú quieres decir muchacho Es que es menor que Ana Belén Por lo menos, este, cuarentón Quítale las patas de gallo y como quince años ¿Veinticinco? Eso calculo yo ¿Y cómo es? Debe ser gordo Porque un gordito feo, ¿no? Porque para andar con una señora mayor Espera que no Está bien bueno y todo Para mí que hace pilates Imagínate No, mira Entonces ese debe ser un vago Debe ser un vago, bruto Debe ser, ¿no? No, no, no Mi mamá me dijo a mí que él hizo un posgrado En Italia de arte ¿De arte? Sí Que por cierto Anoche se quedó a dormir en la casa y todo O sea, yo creo que todas Menos Brenda, claro Estamos de acuerdo en que no nos vamos a prestar Para el show que quiera armar Gabriel León Con nosotras y nuestros hijos Yo creo que por nada del mundo Deberíamos dar nuestro consentimiento Para que hagan ese programa Lo siento Claro, Magdalena Lo que sucede es que tu chamo es menor de edad Pero la de ella ya es una mujer Y mi David ya va a cumplir 18 años Pero ya va ¿Ustedes de verdad ven tan mal Que los muchachos salgan en televisión? Ay, a mí me encantaría salir en un programa Con William Guillermo ¿Pero un programa sobre qué? Ay, no sé De lo que sea Bueno, yo tengo una idea Lo que pasa es que ahora no sé si comentarla Adelante de Brenda Porque como tú trabajas Con Gabriel León Bueno Podrías delatarnos, ¿no? ¿Podemos confiar en ti? Doctor, ¿y esto es necesario? Sí, Gabriel Este es el primero de varios exámenes Tú no puedes seguir haciendo el loco Ignorando lo que te pasa Vamos, ánimo ¿Cómo se da eso? Sí, Sofía me pidió el favor que te dejara solo esto Cualquier cosa tú me llamas, ¿ves? Sí, sí, claro Claro que sí No, 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 no No, 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 no No veo nada, chica No veo nada No hay nada ¿En serio? Con algo tiene que ver Sigue buscando No, no, ya he buscado por todos lados Y no consigo nada Lo que sí hay es un poco de registro De la carrera de Gabriel Rarísimo Sospechosísimo Pero documento no veo nada No, pero es que tiene que estar en alguna parte Este Epi ¿No será que él tiene una caja fuerte? No, yo no sé si tiene una caja fuerte Pero aquí no está No sé, a lo mejor está en casa la mamá Quien se ayuda en la oficina Epi Buenas ¿Qué hago? Me encierro en un clóset con Gabriel Y no lo dejo salir hasta que la loca de tu mujer se le olvide que existimos Tú tranquila que mi mujer me encargo yo Ah, sí Pero eso no parece verdad, mi lindo Porque mira, ella me lanzó a la pincena así Como si nada Eso no volverá a suceder Pero tienes razón Tenemos que estar más alerta Mira Tu mujer jura y perjura que tiene chance con Gabriel Yo no entiendo qué le pasa Quizás no hemos sido lo suficientemente claros Y hemos demostrado lo bien que nos va en nuestro matrimonio ¿Tú quieres que lo publique en el periódico? No, no Angie Tenemos que demostrarle que nuestro matrimonio está perfectamente bien Así a ellos se les quitan las ganas de estar juntos Ah, eso Que me vean para arriba y para abajo con Gabriel Como una luna de miel A mí se me está ocurriendo algo Algo que puedo hacer ahorita Te va a encantar la habitación Porque está llena de luces Es la mejor habitación que tengo Qué bueno Debo de ser aquí Sí Efraín, ¿qué haces? ¿tú qué? Bueno, quería saber cómo estabas Ah, Bárbara Bárbara va a vivir conmigo a partir de hoy Yo le alquilé la habitación del fondo, la que tiene luz Ah, sí Y bueno, él es mi ex Hola, hola, ¿cómo está? Yo soy Bárbara Miranda Encantada Encantada, mucho gusto Efraín Sí ¿Dónde queda? ¿El cuarto? Permiso Sí, adelante Bueno, pues Ya viste Que estoy bien Que me siento bien Así que si eso es todo No, este Quería hablar contigo Sobre lo que pasó anoche ¿Anoche? Sí ¿Qué? Anoche Anoche lo que pasó aquí con Con tu amigo El El artista Ah, con Antoine No me digas que Julieta después te contó Sí, bueno Me dijo que Que hablara contigo Que estaba Un poco preocupada Y por eso es que yo estoy aquí Ah, bueno Hablemos ¿Qué hago yo aquí? Sí Esa es la primera pregunta de este interrogatorio, preciosa Es violenta, me gusta eso Y todavía no me has respondido, ¿ah? Bueno, mira lo que pasa es que A ver, ¿cómo te explico yo esto? ¿Cómo te llamas tú, sin vergüenza? Ay, tan linda Eres fuerte, nene Sí, voy al gimnasio Ah, linda Y hago pilates ¿Ah, sí? Mi nombre es Hammer, Hammer Miguel Calixto Hammer Así, sencillamente Hammer, ¿sabes? Me recuerdas a Cristina Aguilera Sí, me lo dicen, sí Con la nariz Ay, qué linda eres Qué linda eres ¿Sabes? Soy asistente personal de Ricardo Boris Mendy Y, bien, este Lo que sí quisiera es saber, de verdad, quién eres Porque estás aquí, ¿ah? Dime En la calle Oh, qué caramba Fuerte la niña Lo que pasa Es que para mí no es fácil decir esto, ¿ves? Pero, pero, pero Inténtalo Hace un esfuerzo ¿Es tu primera vez? Sí Ay, tan linda A ver, cuéntame Yo soy fan de Ricardo Desde chiquita ¿Ah, sí? Sí, desde que hacía el jarabe Se la cuña del jarabe para el mal aliento Ah, que no tenía mal aliento, obviamente, ¿no? Sí, sí, sí ¿Sí, sí? Pero se veía divino Ah, lindo, sí Bueno, desde allí Entonces una amiga me dio la dirección Y, y pues yo Ah, tú le inicia Se viniste Sí Ok, ok, ok Ok, ok Enseriemonos, sí No te molesta, ¿verdad? Que yo Llamé a Ricardito y Y, bueno Te lo ponga al teléfono Tú debes estar encantadísima De poder hablar con él, ¿verdad? Eso es Es un pulpo Ricardo no está Y no va a llegar hasta tarde Y los demás se fueron a comer Eso quiere decir que Eso quiere decir que Podemos aprovechar y nos fugamos No, mentira A donde quieras Eh, ya Me puse nervioso ¿Estás hablando en serio? Es decir, este Sí, sí Eso suena peligroso, ¿viste? No Estoy hablando en serio Anoche lo pensé No, pero no se trata de pensar, Julieta Tienes que sentirlo ¿Está bien? A ver, entonces enséñame Guíame Vamos a sentir juntos Estás segura ¿Estás segura de esto? Estoy segura de que te amo ¿Necesitas algo más? Un besito Es que Toño y 6-9 No puede ser ¿Se puede? Ven, padre Soy yo, brother No, no se puede Menos tú ¿Qué pasó, cachorro? No me digas cachorro, pana O es que tú no sabes Ahora cómo me dicen en el barrio Ahora me dicen la momia Oye, mi intención era que Que todo te saliera bien ¿Me entiendes? O sea, hacerte un bien, brother Yo no quería que esto saliera mal ¿Me entiendes? Yo quería que esto saliera bien Que tú te dieras cuenta De lo que estabas metido En el peligro en que andas En esa mala vida En ese mal camino ¿Me entiendes? Que te dieras cuenta Que razonaras que esto es peligroso Que no haga un juego Mira, brother Tu mamá está desesperada ¿Me entiendes? Yo tenía que hacer algo O sea, yo como tu papá Tenía que... Que papá, vale Que papá Mi papá no secuestra ¿Qué querías que hicieras, cachorro? Dime, ¿qué querías tú que yo hiciera? ¿Ah? Que me quedara de brazos cruzados así Viendo cómo tú te dejaras Hacer la vida tú solito, hijo Pues no No, brother, no Pero yo tenía que hacer algo Para que te oyeran los ojos, pana Además, mira, yo sé que Yo sé que todo va a salir bien pronto O sea, yo sé que tú vas a ser El mismo de siempre, hijo Yo sé que tú vas a regresar Y vas a ser el de siempre, vale El de antes, quien era Todo va a estar bien Tú vas a estar bien Que te lo digo yo, mira, tú lo que tienes que hacer ahora Escucha, amigo Tú lo que tienes que hacer es Regresar a tu casa Anda Regresa a tu casa con tu mamá, brother O vente conmigo No, vale Vente a vivir conmigo, pana En serio, mira, aquí estoy O sea, vine a pedirte perdón, ¿no? No, vale, que te vayas Pero bueno, hijo Vete, vete Es más, yo no perdono ni a 6-9 Ni te perdono a ti Yo prefiero que te vayas Yo me he quedado con Zuleika Además, Zuleika Es más legal que todos ustedes Sí Así que quedó como la propia momia Pero igual, yo te dije a ti Que te metieras con él para algo, ¿no? Pero no Tú pareces que te estás enredando la vida Zuleika Zuleika Tú te estás enamorando de ese chavo Él es un chavo bueno, Poque No como nosotros Pero ahora con lo que le pasó Que ok, no es gravísimo Pero sabrá Dios hasta cuándo va a estar así Mira, Zuleika Ya lo sabes que no estás sentimental A mí no me importas tú A mí no me importas tú A mí lo que me importa es el billete Y para eso tú estás con él Pa' que ese chavo Vestido de momia Como sea Nos lleve derechito a la casa de Gabriel León ¿Está claro? Muy bien, Angie Me dijiste que veníamos a cenar Porque tenías algo importante que decirme Ay, no, no seas impaciente Apenas estamos llegando Deja al menos que pida algo para tomar No, está bien Amigo Pero mientras viene la bebida Por favor Me puedes ir adelantando Por favor Por favor Lógico